Música En la sección de Escuela Mascotas, el día de hoy vamos a hablar sobre el baño, el cuidado de los perros al momento de ser bañados. Las mascotas deben ser bañadas muchas veces de acuerdo a la raza, de acuerdo al tamaño y de acuerdo al tipo de manejo que tengan ellos. Un perro chiquito, por las exigencias en su pelaje y en sus condiciones, tiene que hacer un baño un poco más frecuente. Entonces la frecuencia de los baños, normalmente manejamos entre 20, 30 días, puede ser semanal, puede ser incluso más intenso si hay una condición médica de fondo. Música Hay unos mitos que dicen que, por ejemplo, el jabón de coco, el jabón rey, son muy buenos. Tienen algo de razón, si van a blanquear mucho el pelo en caso tal de un jabón de coco, un jabón azul. Inconvenientes, como son detergentes muy fuertes, pueden deteriorar a largo plazo el proceso de piel que tengan ellos. Entonces van a haber problemas médicos de piel a futuro, se pueden estar predispuestos a eso. Música Son jabones que no son medicados, sino que son para la belleza y cuidado del pelaje del perro, es decir, netamente para peluquería. Ya, como te dije ahorita, hay unas condiciones médicas que hay unos jabones especializados para control de pulgas o ectoparásitos, que son pulgas, garrafatas y mosquitos y ácaros. Hay otros medicados que son para problemas infecciosos, o para problemas de hongos, o para pieles resecas. Si yo voy a bañar mi perro cada 20 días, sugeriría un producto neutro, especial para perros, de acuerdo a la raza y de acuerdo al color, cada 20 días. Música Es muy importante, previo al baño, hacer una buena limpieza del oído, de los oídos, porque uno, o previo o después del baño. Si el perro está sano, está sin ningún inconveniente, entonces se podría hacer, primero preparar al perro, que es cortarle las uñas, pulirlo, o en su caso, peinarlo. Después entraría al baño, en el baño, dentro de la ducha, manejarle tapones previos con vaselina. Se le ponen dentro del oído, o sea, le ponen una mota de algodón, se impregna de vaselina, se introduce la vaselina hacia dentro del oído para que haga una especie de barrera y no entre al oído y haya generado una otitis por causa del baño. Usar agua tibia o, en su efecto, agua caliente, agua caliente, pero no muy caliente, siempre tibia, caliente, y hay veces, si el clima está muy fuerte, agua fría, pero normalmente es una agua tibia y se hace el baño común y corriente. Música Un buen secado sería con un secador, ponerlo en el secador y que se seque el animal. En caso tal que él no lo permita, un buen secado con toalla y junto con eso, hacerlo en un lugar que tenga sol. Otra sugerencia que usamos aquí en esos perros que son muy difíciles es meterlos en un guacal grande o en un lugar grande, obviamente aireado, y se le pone directamente en la puerta el soplador, que le pase un rato ahí caliente. Eso también nos ayuda a nosotros para hacer un secado general. Música El perro huele maluco porque la piel está con un proceso alterado, o en su defecto tiene mal aliento o tiene una otitis. Cuando hay problemas dermatológicos se exacerban los olores. Muchas veces me llega el paciente aquí con el olor muy fuerte y uno revisa al perro y es porque pronto en las paticas están afectados. Pero ¿por qué puede estar afectada la patica? Porque él tiene una otitis. Entonces el perro cómo se va a rascar el oído, él se rasca con la patica. Entonces lo que tiene en el oído se le pega a la pata. Y si él se rasca en el cuerpo con esa misma pata, entonces lo que pasa al oído pasa a la pata, la pata pasa al cuerpo. Y si él se lame las paticas porque le pican, entonces entra a la boca o viceversa. Cuando huelen mal, normalmente es un problema de piel. Tener en cuenta que no haya una otitis y que no haya una enfermedad periodontal. Si el perro viene en piel con un olor frecuente, hay que analizar con el médico veterinario que cada cual tenga para evitar un problema de piel o que el problema de piel sea el desencadenante de ese mal olor.